Hola a todos y todas, soy Víctor de la Asociación Sirona y hoy vamos a hablar sobre algunas de las plagas más comunes que podemos encontrarnos en nuestras plantas en casa o en la huerta y cómo tratarlas. Vamos a dividir en dos grupos nuestras plagas, las que son producidas por insectos como el pulgón, la mosca o el ácaro y aquellos que son producidos por hongos como el mildio, la roya o el oidio. También solemos tener babosas y caracoles que pueden ser fácilmente controlables, de los que hablaremos más adelante. En las plagas producidas por insectos pueden producirse ataques por insectos, ya sean chupadores, es decir, que se dedican a succionar la salida de nuestras plantas. Se observan en este caso como unas manchas descoloridas en la hoja o también están los insectos masticadores, que causan el consumo directo de las hojas de nuestras plantas y se observan mordeduras en ellas. Los insectos chupadores más comunes son, como hemos dicho, los pulgones, la mosca blanca y la araña roja. Con respecto a los pulgones, pues son unos insectos de color verde, negro, blanco o de otros colores que producen colonias de varios cientos de individuos y se observan en los brotes más tiernos o las flores de nuestras plantas. Se agregan un líquido dulce que es aprovechado por las hormigas, por lo tanto si las encontramos cerca suele ser que hay pulgones y que además pueden causar daños por hongos en nuestras plantas, ya que estos hongos se adhieren fácilmente a estos azúcares. Debemos buscarlos y tratarlos lo antes posible para que no puedan dañar gravemente el crecimiento de nuestras plantas, ya que se multiplican muy rápido. La mosca blanca, pues se ven como pequeños insectos voladores de color blanco que se sitúan en la parte inferior de las hojas jóvenes, por lo que es más fácil observarlos cuando volteamos o cuando agitamos las hojas. Pueden producir daños graves si no se controlan a tiempo, ya que se multiplican rápidamente igual que los pulgones y atacan a cualquier planta cercana, ya que pueden volar. La araña roja es el ácaro más común de los que se pueden encontrar en nuestras plantas. Son difíciles de ver, a no ser que tengamos una gran infestación, ya que son de pequeño tamaño y a veces es posible observar pequeñas telarañas muy finas que pueden indicar su presencia. Son de tamaño muy pequeño, de color rojizo, y se alimentan de succionar nuestras plantas, que se pueden encontrar atacando las zonas más tiernas de nuestras plantas y se multiplican de forma muy rápida. Los insectos mordedores más comunes que encontramos son todas aquellas especies con metamorfosis en forma de oruga. Es decir, encontraremos orugas que son de algunos tipos de mariposa o polilla que se alimentan y crecen rápidamente consumiendo partes de nuestras hojas jóvenes. En cuanto encontremos mordeduras de estos insectos, debemos realizar una búsqueda exhaustiva en nuestras hojas para poder localizar el foco rápido, ya que pueden consumir nuestras plantas bastante rápido. La mejor forma de erradicar esta plaga es localizar las orugas y usar la técnica del dedo. Expanchurrarlas. Es la mejor forma, la más rápida y la más eficiente. Con respecto a los hongos, pues, ¿qué decir de los hongos? Son la plaga más complicada de erradicar en nuestras plantas, ya que crecen de forma explosiva cuando sube la temperatura y cuando hay humedad elevada en el ambiente. Además, pueden infectar tanto las partes más blandas como las partes más duras de nuestras plantas. Normalmente comienzan por las más blandas, pero igualmente pueden afectar a las hojas más envejecidas. Pueden ser agravadas, además, por la presencia de algunos insectos como el pulgón, del que ya hemos hablado. Las principales infecciones de hongos que solemos tener son de roya, oidio y mildio. La roya. Podemos observarla cuando aparecen pequeños bultos de color rojo o marrón en la parte baja de las hojas. Si no se trata la planta, puede llegar a quedarse sin hojas, causando la muerte de nuestra planta o incluso el crecimiento disminuido. Y si es una planta de fruto, puede llegar a perder los frutos. El oidio. Podemos detectarlo por la aparición de una especie de polvo blanquecino en nuestros cultivos que no son más que las esporas de este hongo que utiliza para multiplicarse. Suelen empezar la infectación en la parte baja de nuestras hojas, por lo que es recomendable revisar dicha zona periódicamente para comprobar, ya que es la zona más húmeda y más tiempo permanece húmeda. El mildio podemos detectarlo por la aparición de unas manchas amarillentas en la cara superior de las hojas y unas vellosidades grisáceas en la cara inferior de estas. Posteriormente, dichas partes se necrosan, es decir, mueren dejando unos cercos de color negro grisáceo. Una vez que detectemos que nuestra planta tiene mildio en una hoja, lo mejor es eliminar dicha hoja completa con cuidado de no tocar las zonas sanas de otras hojas o de otras plantas. Si la eliminamos con las manos es importante que no toquemos con nuestras manos hasta que no las lavemos bien otras plantas que estén sanas, ya que podemos pasar la infección, la infestación, perdón, a otra planta que ya estaba sana. Los restos de estas hojas no debemos nunca dejarlas cerca de las plantas, debemos tirarlas directamente al contenedor o si tenemos una compostadora al compost y cubrirlas con nuevo material. Vamos a ver ahora algunos remedios que podemos hacer en casa que pueden ayudarnos a prevenir, tratar y erradicar las plagas de las que hemos hablado anteriormente. Recordad que siempre hay que hacer la aplicación de los preparados al amanecer o al atardecer. Nunca con el sol dando a las plantas, ya que al ser extractos acuosos y preparados acuosos, el sol puede causar quemaduras en nuestras plantas. Vamos directamente con los preparados. Hablemos primero del agua de tabaco. El tabaco, aparte de ser malo para nuestra propia salud, también ayuda a prevenir el ataque de cualquier plaga de insectos, ya que esta, digámoslo así, causa que el olor las espante. Para hacer este preparado, necesitaremos 60 gramos de tabaco seco o 100 gramos de ceniza de tabaco en un litro de agua desclorada. La dejaremos en un recipiente durante al menos 7 días y la removeremos diariamente. Una vez pasado este tiempo, colaremos y haremos una aplicación directa en nuestras plantas, tanto por el haz como en el imbez, es decir, la parte superior como la inferior de las hojas. Ya hemos dicho que solo se puede hacer esta aplicación al amanecer o al atardecer. Y este preparado nos ayudará a prevenir la llegada de cualquier tipo de insecto plaga, tanto el pulgón, la mosca blanca, el ácaro, cualquier insecto plaga. La infusión de manzanilla o menta. Para esto necesitaremos hervir medio litro de agua y una vez que haya hervido añadiremos 50 gramos de manzanilla o menta y apagaremos el fuego y dejaremos reposar al menos una hora hasta que enfríe. Colaremos y haremos una aplicación directa en la planta con este preparado. Este preparado se usa para prevenir la llegada de pulgones a nuestras plantas, ya que estos insectos no pueden detectar correctamente que la planta a la que aplicamos es objetivo de su ataque. Un preparado de ortigas. Las ortigas tienen multitud de funciones, por lo que si encontramos ortigas naturales cerca de nuestra zona, podemos conseguir muchos beneficios para nuestras plantas. Para este preparado recolectaremos 100 gramos de ortiga fresca y lo pondremos en un recipiente a poder ser con cierre que no sea hermético, es decir, que permita la entrada de aire. Y en este recipiente añadiremos 10 litros de agua desclorada. Si no tenemos agua de lluvia, podemos preparar los 10 litros de agua, colocarlos en una zona soleada durante dos días. Así nos cercioramos de que el cloro se ha evaporado. ¿Por qué necesitamos que sea agua desclorada? Porque este preparado va a ser realizado por unos microorganismos que viven en la ortiga y que necesitan que no exista cloro en el agua para que no puedan morir. Para esto necesitamos remover diariamente o como máximo cada dos días durante de 4 a 15 días con un palo, caña o cualquier material que no sea metálico, ya que el metal puede afectar igual que el cloro a los microorganismos que van a realizar el preparado. Es importante que tengáis claro que este preparado huele bastante mal, por lo que es recomendable que lo coloquéis en una zona por donde no paséis normalmente. Pero este preparado va a ayudar a prevenir la llegada de multitud de insectos plaga a la vez que nos ayudará a fortalecer las plantas porque su aplicación es como un fertilizante también. A las 24 horas de poner las ortigas en el agua y remover, podemos comenzar a utilizar este preparado. Si lo utilizamos a las 24 horas no tendremos que realizar dilución, ya que no está suficientemente concentrado. Pero el efecto se maximizará cuando llevemos desde 4 a 15 días con el preparado. Es importante que lo colemos, bien, porque van a quedar restos de la planta y puede interferir, puede colarse por el tubo de nuestro aplicador y bloquearlo. Si lo utilizamos con una maceración de entre 4 y 15 días, tendremos que hacer una dilución 1-10. Es decir, pondremos en nuestro pulverizador 900 ml de agua por cada 100 ml del preparado. Este preparado va a contener gran cantidad de nutrientes que son asimilables y asimilados a su vez por las plantas en las hojas. Además que su olor va a repeler al pulgón, a la mosca blanca y a la araña roja y además fortalecerá a la planta contra el mildiu. La aplicación la haremos cada 3-5 días y siempre, como ya hemos dicho, al amanecer o al atardecer, para no quemar nuestras plantas con el sol. Podemos guardarlo en una botella cerrada y en un lugar sombrío y fresco. Hola a todos. Ahora vamos a mostraros cómo se hace el purín de ortigas. Para eso usaremos 5 litros de agua en un recipiente, que no puede ser de hierro ni ningún tipo de metal. También tendremos que buscar un palo de madera especialmente o de caña como yo, cualquier cosa que no sea metálica, para poder remover. Haremos nuestro purín de ortigas, como he dicho, con 5 litros de agua y unos 50 gramos de ortiga. También se puede hacer, si queremos mayor cantidad, pues 10 litros de agua por 100 gramos de ortiga. Introduciremos la ortiga, en mi caso completa, sin extraer la raíz. Y agitaremos la mezcla para que se homogenice. Tendremos que estar durante 4 días haciendo una agitación diaria. Al cabo de 4 días tendremos ya nuestro macerado preparado. Lo mejor es que lo tengamos en una zona en la sombra y que no nos moleste, porque al tercer o cuarto día es posible que tenga olor. En nuestro caso, lo podremos empezar a usar desde el primer día de preparación. Conforme más tiempo pase, mayor concentración tendrá en el agua y más diluido tendremos que ponerlo en nuestros cultivos. Mezclamos correctamente. Y listo. Mañana volveremos a agitar y podremos empezar a usar nuestro purillo. Hola, hoy es el tercer día de agitación y como veis ya casi no se notan las hojas. Ya se han deshecho casi en el líquido y ha cambiado de color. Se ha puesto más verde. Eso significa que está el proceso correcto. Si lo veis, seguimos agitando y todavía quedan burbujas. Conforme menos burbujas habrá, menos haya, pues más terminado estará el proceso de descomposición. Hola, como podéis ver, hoy ya es nuestro cuarto día de agitación y si os fijáis, todas las hojas se han descompuesto en el líquido y eso es lo que nos aportará las propiedades para nuestra aplicación. Si lo dejáramos más tiempo, el proceso seguiría su curso, pero no es necesario porque ya lo que falta son los tallos y las raíces que tardan bastante tiempo en ser incorporadas a la mezcla. Así que este líquido es el que filtraremos y guardaremos hasta su aplicación. Con nuestro preparado de ortigas lo diluimos a 1-10 si lo hemos tenido al menos 4 días o lo podemos usar puro si es el primer día que lo tenemos macerando y tenemos que aplicarlo sobre nuestras hojas que queramos tratar y proteger tanto por arriba, en el haz, que te amas, como en el embez, en la parte de abajo de las hojas. Y es donde normalmente se esconden los insectos que no producen daño. Al hacer esto conseguiremos que se espanten aquellos que estén y no se acerquen nuevos a nuestros cultivos. Así que es una buena forma de prevenir su aparición. Preparado de ajo y clavo Para este preparado tan sencillo necesitamos picar una cabeza de ajos entera con la piel incluida y tres clavos o tres guindillas. Las machacaremos lo más posible y las añadiremos también. Añadiremos un litro de agua desclorada en el recipiente con los ajos y el clavo o la guindilla y lo dejaremos reposar entre 24 y 48 horas removiendo de vez en cuando. Posteriormente filtraremos y añadiremos a este litro y medio que ya teníamos otro litro y medio de agua desclorada. Por lo que tendremos al final tres litros. Pulverizaremos directamente sin diluir en nuestras plantas cada tres días y al menos tres veces continuadas. Es decir, en nueve días haremos tres aplicaciones para espantar lo más posible a la araña roja y al pulgón que tengamos en las plantas y prevenir la llegada de nuevos individuos. Si observamos que llegan nuevos pulgones o nueva mosca blanca volveremos a aplicar a la vez que podemos hacer aplicaciones con otros preparados que hemos hablado o hablaremos. Pues vamos a preparar nuestro macerado de ajo con clavo. Para ello necesitaremos un litro y medio de agua que se deje reposar si es de grifo al menos dos días para que pierda el cloro y si no pues usarlo de agua de lluvia para que no tenga ninguna cantidad de cloro una cabeza de ajo y tres clavos de olor de los tipos de especias. También podemos sustituir el clavo por chile picante o podemos usar también guindillas tres guindillas depende de lo que tengamos cada uno. Para ello vamos a picar todo lo pequeño que podamos el ajo y el clavo y lo añadiremos después al agua. Una vez hayamos picado el ajo lo más pequeño que podamos incluso con la piel como veis y el clavo también lo he picado lo añadiremos al agua lo dejaremos reposar durante 24 horas lo dejaremos y lo dejaremos durante 24 horas y mañana podremos usarlo sería conveniente que durante el día lo removamos para que se homogenice bien todo. Transcurridas 24 horas nuestra preparación de ajo con clavo está lista ¿de acuerdo? Entonces ahora filtraremos el líquido y haremos una dilución 1 o 2 es decir en el litro y medio de agua que pusimos añadiremos otro litro y medio y ya podremos usarlo directamente sobre nuestras plantas Con el preparado diluido ya ponemos acordaros ponemos el litro y medio que habíamos preparado le quitamos los restos del ajo y el clavo esos restos nos los tiramos a la basura podemos aportarlo a nuestra compostadora si tenemos y añadimos un litro y medio más de agua con esa preparación podemos humillar directamente nuestras plantas acordaros siempre por la parte de arriba y por la parte de abajo de las hojas y esta preparación nos permitirá ahuyentar tanto a los pulgones como a la mosca blanca y a los ácaros como a la gaña roja y si tenemos ya instalada la plaga pues ayudaremos a eliminarla el agua jabonosa para este preparado tan rápido y sencillo y útil mezclaremos una cucharada grande de jabón para lavar los platos o jabón neutro en un litro de agua que puede ser del grifo en este caso no tiene que ser desplorada intentaremos mezclar lo mejor posible creando la menor cantidad de espuma este preparado se usa para acabar con las plagas de mosca blanca y pulgón ya que el jabón se queda pegado a ellos y causa su asfixia aunque si lo aplicamos bien también puede funcionar contra la araña roja que es un poco más esquiva al ser más pequeña es importante que mojemos bien tanto el haz como el embés es decir la zona superior e inferior de las hojas así como las flores jóvenes todas las partes que veamos que pueden tener pulgón y mosca blanca o que puedan llegar a tenerlo siempre como hemos dicho al amanecer o al atardecer este preparado podemos aplicarla ambas veces al día si queremos no hay problema por aplicarlo dos, tres, cuatro o cinco veces al día pero lo importante es que no dé el sol directo a nuestras plantas cuantas más veces lo apliquemos mayor será el efecto cuando observemos que no quedan plagas debemos cortar la aplicación de esto ya que estamos humedeciendo las plantas y puede ser un foco de entrada para hongos pero normalmente entre tres y cinco días de aplicación es suficiente para acabar completamente con los pulgones y la mosca blanca también es muy importante saber que este preparado de agua con jabón nos va a ayudar a limpiar las hojas de cualquier sustancia azucarada que hayan podido expulsar los pulgones por ejemplo lo cual nos ayudará a evitar la entrada de hongos como ya hemos hablado antes los caracoles y las babosas a veces son animales bastante incordiantes en nuestras plantas es por ello que vamos a hablar sobre dos métodos que pueden ser útiles el primero de estos métodos es el empleo de cáscara de huevo cuando cocemos huevos duros podemos guardar las cáscaras de estos y machacarlos con las manos para crear una barrera para la llegada de babosas y caracoles a nuestras plantas ya que estos animales no pueden cruzar por encima de estas de estas cáscaras ya que les quema pero este método solo funciona si la única vía de entrada hacia nuestras plantas es por la zona que hemos rodeado con nuestras cáscaras de huevo ya que si nuestras plantas pueden ser atacadas por otra zona no nos servirá los caracoles y las babosas rodearán las cáscaras y entrarán por otra zona o subirán por la pared si nuestras plantas están pegadas a la pared el segundo método es un cebo que lo haremos con cerveza las babosas y los caracoles son atraídos por el olor de la cerveza por lo que colocaremos un recipiente hondo lleno de cerveza en una zona del huerto si tenemos tierra o macetas grandes podemos enterrarlo en nuestra maceta o en la tierra dejando una parte por encima para que puedan subir y las babosas y los caracoles entrarán buscando el olor de la cerveza caerán dentro y morirán la mayoría y el resto se quedará alrededor de la cerveza por lo que los tendremos localizados en una zona específica y podremos diariamente recogerlos a mano para eliminarlos de la forma que creamos conveniente así evitamos el ataque de plantas de nuestras plantas y si nuestras macetas son pequeñas o no tenemos tierra podemos colocar este recipiente cerca de nuestras plantas tapado que esto es muy importante no lo he dicho antes es importante que nuestro cebo lo dejemos a la sombra cubierto por una teja por una caja que tenga acceso para los caracoles y las babosas para que puedan entrar y por la mañana cuando nosotros pasemos se encuentren en la sombra de esta de esta cosa que ponga este aparato que pongamos nosotros y así podemos siempre localizar en el mismo sitio como podéis ver hemos hecho un atractor de caracoles y babosas veis este recipiente aquí se pueden ver los caracoles veis se ven atraídos por eso es cerveza metemos en un cacharro profundo lo llenamos de cerveza y las babosas y los caracoles es decir lo que se llaman los limacos son atraídos por esta y terminan ahogándose en la cerveza si no queremos que se mueran los animales pues lo que podemos hacer también es colocar una teja o algo sombrío aquí encima con esto vacío y ellos van a buscar durante el día esa sombra y por la mañana tendremos que venir retirar la teja o lo que usemos para sombrear y retirar los caracoles y las babosas manualmente pero la trampa de la cerveza es muy útil porque podemos usar cualquier tipo de cerveza lo echamos en un cacharro y al olor de la cerveza acuden fácilmente y así nos quitamos el problema de que se coman nuestras plantas los hongos como ya hemos hablado son de las plagas más difíciles de eliminar por lo que es mejor hacer tratamientos preventivos que nos ayuden a evitar su llegada la única forma que tenemos de evitar la entrada de estos hongos en nuestro cultivo es que creemos condiciones que no sean propicias para su llegada para ello debemos evitar mojar siempre que podamos las hojas ya sea por salpicones cuando regamos o porque las mojamos directamente para regar si encontramos hojas enfermas por hongos debemos eliminar dichas hojas para evitar que se transfiera a otras que sean sanas o incluso a otras plantas debemos limpiar bien las herramientas del huerto tras cada uso para evitar transmitir las esporas de una u otra planta y además os voy a presentar dos preparados que se pueden usar para prevenir la llegada de hongos o para el tratamiento cuando ya han llegado y están en poca cantidad el primero de ellos es el preparado de bicarbonato de sodio con leche desnatada ¿por qué leche desnatada? porque no nos interesa ahora mismo los ácidos grasos de la leche de la grasa el bicarbonato de sodio tiene un efecto cicatrizante en las plantas a la vez que crea condiciones que no son buenas para el crecimiento de los hongos al igual que la leche la leche tiene un componente ácido que evita a la aparición de los hongos ya que las condiciones en las que viven los hongos no le gustan los medios ácidos además la leche nos va a aportar aminoácidos importantes para el crecimiento de las plantas por lo que va a funcionar como si fuera una especie de fertilizante para este preparado necesitamos 200 mililitros de leche desnatada 800 mililitros de agua y media cucharadita media cucharadita de café de bicarbonato sódico que podemos encontrar en cualquier tienda o supermercado disolvemos bien y probaremos en una hoja de nuestras plantas el preparado ya que el preparado puede llegar a quemar nuestras plantas por efecto del bicarbonato si observamos recordad sólo en una hoja dejamos 24 horas y si no observamos quemaduras en la planta podemos aplicarla en el resto de hojas y el resto de plantas de nuestra zona la aplicación la haremos dos días seguidos y dejaremos un lapso de 15 días hasta la siguiente aplicación y lo aplicaremos siempre después de lluvia es decir si lo hemos aplicado para el día siguiente llueve volveremos a aplicarlo al día después de que separen las lluvias para evitar el lavado de esto y sobre todo porque cuando se humedecen las plantas como ya hemos dicho cuando más rápido aparecen los hongos bueno pues ahora vamos a preparar la solución de bicarbonato de sodio en este caso con leche desnatada para ello necesitamos un litro de agua que ya está desclorada bicarbonato de sodio que podéis comprar en cualquier supermercado o tienda especializada que lo tengo aquí también echado con una cucharilla de café recordad 200 mililitros de leche desnatada y un embudo para introducir la mezcla en nuestra botella pues para ello primero vamos a poner el bicarbonato añadiremos como hemos dicho media cucharadita los 200 mililitros de leche desnatada y los 800 de agua agitaremos bien y ya estará listo para que lo metamos en nuestro pulverizador y lo apliquemos en nuestras plantas recordad siempre al amanecer y al atardecer nunca en las horas en las que le da el sol directo porque podríamos quemar nuestras plantas y acordaros como hemos dicho de utilizar la prueba de aplicarlo en una sola en una sola hoja de una planta esperar 24 horas y después si no se han producido quemaduras aplicarlo en el resto de plantas el segundo preparado es de bicarbonato de sodio con aceite vegetal para esto ponemos un litro de agua en un pulverizador y añadiremos media cucharadita de café de bicarbonato de sodio igual que en el primer preparado pero añadiremos media cucharadita media cucharadita de café de jabón neutro y una cucharadita completa de aceite vegetal que puede ser de oliva o vegetal de girasol este preparado tiene la misma función que el anterior de fungicida pero no nos aportará una fertilización a las plantas ya que la leche era la que nos aportaba los aminoácidos aunque sí que tendrá un efecto insecticida que no tenía el primero de los preparados ya que el jabón neutro funciona como en nuestra agua jabonosa pudiendo matar a los pulgones la mosca blanca y los ácaros igual que en el caso anterior aplicaremos dos días seguidos y dejaremos 15 días en medio y lo aplicaremos siempre al día después de llover también haremos la prueba de las 24 horas pulverizaremos en una hoja de una planta esperaremos 24 horas a ver si se han causado quemaduras y si no observamos quemaduras lo aplicaremos si por algún casual observamos quemaduras tendremos que añadir más agua a nuestra preparación para rebajar el nivel de bicarbonato o lo preparamos de nuevo con menos dosis de bicarbonato pues hasta aquí esta pequeña explicación de algunos remedios caseros que podemos usar para prevenir y curar las plagas en nuestros cultivos y en nuestras plantas muchas gracias a todos y todas y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto Gracias por ver el video.